¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de hecho se hizo en todos los estados, alrededor de 20.000 propuestas a nivel nacional, de las cuales se plasmaron. Y una de las importantes es que el trabajo, dentro de la nueva ley orgánica del trabajo, es un hecho social. Esto es importante ya que anteriormente el trabajo era visto como una mercancía. Ahora es algo humano y social y que dignifique al ser humano. Eso es uno de los aspectos importantes. Tenemos aspectos como la reducción de la jornada, el incremento del reposo pre y postnatal, que le da una gran importancia a la mujer. Y al bebé para la lactancia, ya que se ha comprobado científicamente que la lactancia es lo que puede desarrollar al niño en cuanto a su salud física y mental, tanto para la madre como para el bebé que nace. Estos aspectos son importantes. Para la burguesía, por supuesto, implica gastos, costos. Pero para los trabajadores y las trabajadoras implica un hecho de lucha de hace muchos años, desde la Cuarta República, donde las trabajadoras prácticamente sus derechos de maternidad eran neados. Y esto conquista todas esas luchas que en el pasado los patronos y las patronas se dieron a la tarea de violentar constantemente. Y bueno, también le da un aspecto importante a los patronos que inciden en los despidos. Le da un peso jurídico a aquellos patronos que se nieguen a las providencias emitidas de reenganche por el Ministerio del Trabajo, establece hasta la penalización de cárcel. Esto es importante decirlo, ¿no? Y seguirlo comentando a todos los trabajadores y las trabajadoras, que sí hay unos derechos, pero más que todo depende de la organización de los trabajadores y las trabajadoras para la defensa de esta nueva ley orgánica del trabajo y para que se respete y se cumpla. Pues bien, vemos que esta nueva ley orgánica que fue discutida, donde participaron los trabajadores y las trabajadoras, donde la propuesta fue hecha en colectivo, donde no fueron unos diputados allá dentro de sus oficinas redactando artículos, sino que también contó con la participación del pueblo y del pueblo organizado. Vemos como un logro importante esto y vemos, bueno, entonces, haciendo como un pequeño resumen, empresas nacionalizadas para el control, donde el obrero tenga mayor participación, el control obrero. Vemos la creación de las empresas de producción social, donde el poder popular, donde las bases, donde este pueblo organizado, donde las comunidades tienen sus espacios para producir. Y vemos, entonces, la nueva ley, vemos algunas cosas importantes. Pero, Eduard, nosotros queremos preguntarte, porque, bueno, sabemos desde la TV, desde la producción de este programa, cuál ha sido el trabajo que tienes como vocero del Parlamento. Igualmente tú, Orlando, ¿qué significa que en estas próximas elecciones gane la burguesía, tanto las elecciones presidenciales como las elecciones regionales, alcaldes y gobernadores? ¿Qué significa que para la clase obrera, para el pueblo organizado, que gane las elecciones la burguesía? Bueno, significa un compromiso grande en consolidar el modelo socialista y derrotar de una vez por todas ese modelo capitalista burgués, que era el modelo que ahora pretenden llevarnos en el autobús ese del retroceso, con estas personas y que nosotros, con nuestro trabajo, con la conciencia, con nuestro presidente, que cada vez que habla y nos da la parte de la orientación, ha sabido llegarle al pueblo y está dentro del corazón del pueblo. Y por ello, que nosotros contamos y confiamos con este pueblo organizado, como somos nosotros pueblos, organizados trabajando y cambiando estas fórmulas, que son las fórmulas nefastas, que hoy han llevado a los países europeos, a los países, a estar en esta contradicción, donde ellos no hayan que hacer. Y entonces están totalmente desequilibrados en un modelo que no funciona y que ya fracasó, fracasó allá, fracasarán donde sea, porque ese modelo es el modelo que lleva a las organizaciones, que lleva a los pueblos hacia la destrucción. Y por el contrario, nuestro presidente plantea este modelo de vida, este modelo que nos lleva a la construcción de una nueva sociedad, un nuevo hombre, como lo decía el Che, y ese es nuestro futuro, esa patria linda que soñó Ali Primera, que soñó Bolívar, y que nosotros la estamos construyendo desde acá, de este espacio, sencillamente como lo es la EPSDC, Empresa de Propiedad Social Directa Comunal, y esta es una herramienta y es un ejemplo de que ellos digan que no existe, que sí existe, que aquí estamos, estamos trabajando y estamos cambiando. Muy bien, Eva, para esa clase trabajadora que todavía está en lucha, que todavía tiene una conquista por lograr, que en este caso ha sido, en el caso de Cidetour, esta transición para pasar a ser una empresa donde el obrero pueda participar más, donde el patrón deje de ser el burgués, pues. ¿Qué significaría que gane la burguesía para ustedes dentro de Cidetour? Bueno, eso significaría regresar al 27 de febrero de 1989, con el paquetazo neoliberal que fue aplicado en ese momento, la privatización, sí, de todos los aspectos importantes en ese momento, como se llevó a cabo la privatización de la Cante B, que implicó una cantidad de despidos a nivel nacional, esto, la privatización de la salud, la privatización de las empresas importantes, en este caso el sector petrolero, ya que de ahí depende el ingreso y toda la inversión social que se ha venido desarrollando en estos 13 años, aquí en nuestro país se debe a una parte importante del ingreso petrolero, se debe a la privatización de CIDOR, en un momento fue privatizado CIDOR y sabemos en lo que generó, se desmanteló toda la empresa, más de 28 mil productos que producía CIDOR, actualmente se están produciendo 900 productos, cosa que se está rescatando, la tercerización y la precarización del sector laboral, eso que se desarrolló en todas las empresas que se han venido rescatando hasta el momento, se están volviendo a que esos trabajadores sean directos, trabajadores directos de las empresas del Estado, se incorporaron más de 12 mil trabajadores en CIDOR y así sucesivamente se está desarrollando en el sector petrolero también, en las empresas se están incluyendo en la nómina de PDVSA a una cantidad importante de trabajadores. Entonces darle esto en un supuesto negado que estos señores de la burguesía llegaran al poder significaría montarnos en ese autobús que va en retroceso rumbo a un barranco y ya se están bajando, ya vemos a un exgobernador de Anzuategui, ya se está William Ojeda, el partido político La Piedra, Pedro Chirino, o sea hay un grupo importante aquí, podemos hablar de Jiménez, y más de 90 personas que pertenecían a Podemos se están desligando, porque se están dando cuenta de la gran mentira a lo que estos señores están vendiendo y disfrazando de una forma que no es la correcta. Bueno, a mí siempre me pasa en los programas, es lamentable, siempre se nos acaba el tiempo y uno como con ganas de hablar más, con ganas de escuchar desde los movimientos sociales, desde el pueblo organizado lo que tienen que decir para esta campaña popular, para la campaña y la victoria del 7 de octubre, una victoria que tiene que ser rotunda, una victoria perfecta, como lo dijo el comandante. Y bueno, yo sin tener que extenderme más, pues lo quiero agradecer, porque bueno, este ha sido realmente un placer poder contar con ustedes en El Quilombo, este es el segundo segmento, ya bueno, ya lo terminamos, espero volver a contar con ustedes en una próxima oportunidad, otro programa donde podemos hablar más en concreto sobre este tema, seguir desarrollando más, bueno, esta batalla de ideas. Entonces bueno, esto ha sido el segundo segmento de El Quilombo, vamos un poco a identificar el canal y bueno, regresamos con más de los trabajadores y las trabajadoras organizadas en Revolución. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Sudadén, sudadera y pa' el río Igual ya remonta